Ahora sí, bienvenidos a este día cero, día cero del entrenamiento del desafío Entrena tu mente deportiva en cinco días. Ahora sí, bienvenidos de nuevo, tuvimos una falla de conexión y tenemos nuestra primera invitada y lo vamos a hacer pasar para que ingrese, mientras voy a poner un comentario fijo que es desafío Entrena tu mente deportiva. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Genial, ahí va. Bueno, creo que no, que está bueno que empiece así de esta manera porque si de intervenir emociones se trata y sobre gestionar y sobre empezar a mirar la emocionalidad ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como las planeamos o cuando tenemos la expectativa de que va a funcionar la primera? Cuando tenemos que empezar de nuevo, cuando hay un fallo y cuando hay que empezar de nuevo ¿Qué nos pasa por la mente? ¿Qué nos contamos cuando no sucede lo que esperamos? Cuando no sucede lo que esperamos, tal cual, tal cual y creo que esto no es un comienzo que no es casual, es casual porque de esto se trata, de también aceptar que, bueno, con la tecnología pasen estas cosas y que hay que seguir intentando. Así es. Bueno, bienvenida Vicky Decía que este es el día cero del desafío Entrena tu mente en cinco días porque el desafío comienza a las cero horas del día de mañana, el día lunes en el cual todos los inscritos en este desafío van a recibir un video yo les adelanté que tiene 20 minutos de contenido en el cual uno puede empezar a ver qué es esto de autoconocerse, que es el primer día y el primer entrenamiento de nuestra mente del autoconocimiento para empezar ahí a entrenar nuestra mente y eso es lo que vamos a empezar a conversar pero antes de la primera pregunta que te quiero hacer otra noticia es que además del video van a recibir el entrenamiento ¿Qué le llamo yo el entrenamiento? Lo que van a ver, si se quiere, en teoría en el video, que también es medio práctico, también les adelanto lo van a poder pasar a la práctica en un training book que les voy a enviar para que puedan practicar qué es esto de conocimiento y tengan una herramienta también para autoconocerse como deportista Así que les adelanté lo que va a ser el primer día a las cero horas Hermoso Empezar a tenerlo Hermoso Cosas positivas del desafío también te cuento Vicky que lo pueden hacer en el horario que quieran por eso se los mandamos a las cero horas para aquellos que les gusta entrenar a las cuatro de la mañana a las cinco de la mañana los que se levantan temprano, los que se levantan tarde los que tienen tiempos cortados y lo quieren hacer en varias etapas ese es el objetivo y el beneficio que tiene este desafío entrenar a tu mente deportiva así que todos los días a las cero horas van a recibir el contenido y todos los días van a tener un vivo como este hoy con una subcampeona del mundo en Londres 2014 Vicky Paul Dancer tricampeona panamericana múltiple campeona argentina y la pregunta es para empezar van a ser 20 minutos es corto este video este vivo y en estos 20 minutos me gustaría saber cuán importante para vos es autoconocerte y fue autoconocerte y yo creo que por ahí es donde empieza todo porque cuando vos empezás a distinguir cuáles son tus principales hábitos sobre todo a todo lo ligado a lo emocional a los estados de ánimo a los cuentos que nos contamos es ahí donde podemos empezar a intervenir entonces creo que está buenísimo porque yo pensaba mientras vos hablabas que vos vas a mandar un entrenamiento hoy a las 12 de la noche y todo lo que empiece a pasar a partir de ahí para las personas que lo reciban es información entonces yo los invito a que más allá del entrenamiento que van a hacer si pueden mirarse un poquito como más atrás en retrospectiva de decir si estoy esperando a las 12 de la noche que salga el desafío y bueno cómo soy también en mi vida qué pasa si digo bueno lo leo después bueno todo eso es información a los hábitos que tenemos hechos carne hechos biología entonces todo eso es información para poder intervenir y lo que pase en este desafío es lo que pasa en el juego es lo que pasa cuando entrenamos cuando competimos y en la vida o sea todo el tiempo es así son los hábitos por eso es fundamental el autoconocimiento porque todo lo que pase a partir de estos 5 días es información si termina el día y no lo hice si se me pasó el tiempo si me olvidé si a las 12 estoy y lo hago es rápido en una hora porque quiero hacerlo bien no sé todo lo que suceda es información que no es ni mala ni buena es información que sirve primero para hacer como un mapa una mirada de decir de esta manera funciona y ver si esa manera realmente te acerca o no hacia donde vos querés tal vez en algunos momentos sí pero en otros momentos no no sé creo que está buenísimo y el autoconocimiento es clave para empezar este desafío es clave para empezar el desafío es clave para empezar cualquier entrenamiento es clave para empezar un proceso para una competencia es clave para empezar una temporada es clave para empezar un año es clave para empezar siempre autoconocerte y en ese autoconocimiento te pregunto cuáles son hoy tus fortalezas y tus debilidades en el autoconocimiento en tu ser deportista ah en mi ser deportista mi fortaleza y mis debilidades mi fortaleza es mi fuerza de voluntad mi mi disciplina para entrenar pase lo que pase tenga ganas o no tenga ganas esa es mi mi mayor virtud creo con el seguir seguir y hacer y hacer y hacer y mi debilidad el miedo ¿cómo lo ves al miedo? ¿dónde lo ves al miedo? bueno todo parte de una base de autoconocimiento tremendo ¿no? o sea de que puedo identificar que estoy en esa emoción primero y no solamente por decir tengo miedo sino por lo que puedo o no puedo hacer en pos del objetivo que tengo muy clarito lo veo ahora en que estoy haciendo teletismo que estoy haciendo como salto con garrocha que es un área que no tengo la confianza suficiente todavía entonces me encuentro muchas veces paralizada frente a situaciones de no sé de correr rápido de 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 saltar de hacer en donde estoy todo el tiempo pensando y es un pensamiento o una conversación conmigo que lo único que hace es detenerme y no y corporalmente no me deja dar mi máximo rendimiento entonces ahí esa es una debilidad me escucho una debilidad del miedo que es una emoción y cuál es el opuesto al miedo sé que lo hemos conversado sí muchas veces cuál es el opuesto al miedo y la confianza entonces te pregunto qué es lo que te falta ver para alejarte del miedo acercarte a la confianza sí yo creo que que algo que también hemos conversado en algún momento es dar autoridad a las personas que me acompañan por ejemplo mi entrenadora crack el el confiar en mi background en mi todos los años de experiencia que tengo en el deporte y te voy a invitar a algo más sí dale porque también sé lo que lo que me has contado cuando estás atravesada por el miedo y de hecho me dijiste lo que hace es la inacción el miedo es algo que o nos puede paralizar o nos puede llevar a huir o a reaccionar puntualmente a vos vos observas que ese miedo esa emoción te paraliza y no te deja accionar como quisieras y yo te invité a ver la confianza y vos me decís lo que me falta para confiar más en mí es darle más autoridad a las personas que me ven y digo ¿qué hiciste cuando te viste particularmente hace poco en esa emoción? ¿cuál fue tu acción? lo primero fue ver qué me estaba pasando ver cuál era la conversación que estaba teniendo conmigo y mirar qué me estaba yendo a cuando más o menos tenía 6, 7 años y hacía gimnasia y tenía como que me volvió ese miedo que yo creí la que te contra superado no como que es algo que todavía está primero algo que está ahí no y me pasa ojo me pasa con el atletismo y no me pasa con el pol por el grado de confianza que he adquirido con la disciplina pero en este nuevo en este nuevo proceso de aprendizaje sí aparece el miedo no sé si es a golpe no sé bien a qué es si es a golpearme puede ser como un miedo a que me pase algo bueno tiene que ver con el miedo ¿no? la falta de relación y bueno y ya me fui un poco de tema pero lo primero la pregunta es cuál acción qué acción gracias a tu experiencia porque les contamos a la gente que sos coach también y tenés un entrenamiento en tu mente y en tus emociones que te ha llevado muchos años no solamente de estudio sino de práctica ¿cuál fue tu acción para que vos te viste en ese lugar en el miedo y qué es lo que hiciste para salir de ahí quizás para acercarte la confianza y salí del entrenamiento y le escribí a un amigo que es coach y le pedí que tener una conversación de coaching para seguir explorando esto ¿no? el coach no da respuestas de nada sino me vi en esa situación y lo único que sé es que no quiero de nuevo estar ahí o sea es como que me va a pasar pero voy a tener que trabajar en mí y en mi autoconocimiento para poder cambiar y para eso tengo que explorarlo me tengo que meter como decimos en el coaching meternos al barro y ver qué es lo que me pasa en el cuerpo porque yo dentro de este conocimiento de la disciplina como coach y del entrenamiento que tengo de este tipo de entrenamiento que van a empezar ahora que a mí me encanta porque es un entrenamiento que brinda libertad es liberador poder conocerse y no poder quedarse y no quedarse en el juego de uno así tan chiquitito enjaulada en ese tengo miedo y no hago nada y me voy del entrenamiento triste que lo único que hace es nada boicotearte lo que querés hacer es decir yo esto no ya lo viví ya lo sentí voy a tener que hacer algo para salir de acá si yo realmente quiero lograr algo que voy a tener que poner más de mí todavía y es incómodo es es muy incómodo porque la emoción te tira que te quedes quieta que no hagas nada pero bueno yo quiero quiero poder lograr otra cosa entonces voy a tener que laburar te cuento te cuento que esto que vos decís que lo que hiciste fue salir del entrenamiento y pedir una conversación de coaching puntualmente es pedir una mirada que vos no estás viendo es decir vos misma dijiste siento que tengo miedo y lo que me está faltando es que otro me muestre algo que yo no estoy viendo entonces para eso solo no puedo para eso sin duda sirve el coaching y esto les quiero adelantar que es el segundo paso no les voy a spoilear mucho pero el día martes que es el cuestionar el primer día es importante que se centren en mirar sus fortalezas y debilidades Vicky trajo una fortaleza que es la disciplina y una debilidad que es el miedo y lo pudo ver con acciones por qué son esas fortalezas y esa debilidad en el entrenamiento de mañana y les voy a explicar en el video que les va a llegar lo que van a hacer es mirar muchas de sus fortalezas es enumerarlas es poder hacerse una radiografía y una foto de quién están siendo hoy como deportistas porque desde ese lugar los voy a desafiar a que después cuestionen esas fortalezas y debilidades con la gente de su alrededor que después puedan declarar a dónde quieren ir porque dicen si yo tengo esta fortaleza y estas debilidades y quiero ir hasta acá ok en el cuarto día lo que vamos a hacer es motivarnos para ver cómo hacemos para lograr este objetivo y por último diseñar un plan de acción para poder poner en papel y poner en la práctica qué es lo que con qué yo me tengo que comprometer para lograr lo que quiero lograr pero antes de eso debo declarar antes de hacer el plan de acción debo declarar qué es lo que quiero y antes de declarar qué es lo que quiero y vuelvo al principio tengo que saber qué es lo que tengo y qué es lo que me falta entonces gracias Vicky por estos 20 minutos hermosos en los cuales nos contaste qué conexión tenés con tu autoconocimiento que puedas observar tus fortalezas y debilidades y te invito a ver el video a las 12 de la noche del día lunes o sea en escasas horas faltan 3 horas si no me equivoco para que puedas mirar ese video de que puedas sí, sin duda está buenísimo y que puedas llevar a la práctica mediante el training book que yo te voy a guiar y te voy a explicar cómo poder hacer ese plano de quién está haciendo hoy con tus fortalezas y debilidades y después entregarte al segundo día del desafío gracias está buenísimo a diferencia de otros cursos esto no es información esto que tienen acá estos 5 días es súper valioso porque es la forma para poder entrenar cómo hago para intervenir en esto que me pasa y no quedarme con el soy miedosa con el soy es cuestionarlo para poder buscar una opción diferente para poder mirar algo distinto y el día que me pasa porque estamos atravesados por emociones todo el tiempo tener algo para poder una habilidad nueva diferente para poder salir de la emoción en la que estoy para gestionarla y cambiarla para decir ya me conozco siempre haces lo mismo siempre decís que no tenés ganas de entrenar entonces es como cuáles son nuestras trampas y cuáles son nuestras llaves es como esto es la llave la llave que te abre la jaula y te deja ser un poquito más libre que te deja ser un poquito más responsable más comprometida hacia el objetivo que tenés acá es como súper protagonista de tu vida ya ahora te das cuenta que todo depende de uno todo la mayoría de las cosas depende de uno con un hermoso grado con un hermoso grado de incertidumbre que hay en el que uno se entrega a la vida que es un misterio pero esta llavecita te permite ir un pasito más adelante para que no te detengas en eso que querés podés lograr lo que quieras simplemente hay que ir saltando los obstáculos y así mirarse con amor que estamos aprendiendo y hablaste de obstáculos y hablaste de responsabilidad y si esto es un desafío y lo digo al principio del primer video de que se llama desafío porque a los deportistas nos gustan mucho los desafíos y sabemos el concepto del desafío el desafío va a tener trabas al medio y me voy a caer y no voy a tener ganas como dijiste vos y no voy a tener tiempo y voy a tener miedo y voy a tener miedo y un montón de obstáculos que voy a tener pero si realmente quiero lograr un resultado diferente como deportista tengo que entrenar y eso lo sabemos todos los deportistas y que hacen los deportistas entrenan su físico su técnica y su táctica y lo entrenan todos los días no algunos días o esperan algún desafío entrenan todos los días ahora les invito a que estos 5 días se sumen conmigo y con un montón con más de 300 esto no lo dije hay más de 300 inscriptos en este desafío de todos y ahí están diciendo de dónde están ahí estuve leyendo de Salta de Salta de Catamarca de Venezuela bueno de todos lados gracias por estar ahí y los que no se notaron en el desafío todavía pueden anotarse o no tal cual por supuesto de Paraguay en el perfil de Maxi está el link para que puedan anotarse es una semana y usen esto como información usen esto como información para ustedes así que nada es hermoso es maravilloso gracias Vicky gracias a todos ahí veo Ciudad de México Chile Córdoba Santa Rosa La Pampa Santa Rosa La Pampa gracias a todos también por último pueden compartirlo hay muchos de ustedes que juegan con otros compañeros tienen deportes de equipo y es importante los resultados para un deporte de equipo y el resultado depende de muchas personas y de mucha gente que entrena sus emociones y su mente entonces no duden en mandarlo el link de la inscripción a todos sus grupos con sus demás entrenados para que puedan entrenar juntos puedan darse feedback puedan conversar abrir una conversación sobre el entrenamiento mental es fundamental así que gracias gracias a todos bueno y yo quiero decir algo más lo último yo no se imaginan el valor que tiene lo que van a vivir estos cinco días lo vengo viendo a Maxi trabajar hace muchísimo tiempo esto nace de un curso que hicimos justamente para darle a los deportistas una herramienta de una mirada práctica por eso hay un training book para que entrenen para que entrenen para que lleven eso a sus entrenamientos y realmente podamos entrenar esto que sabemos que existe y que todos los deportistas y los más grandes dicen que la mente juega un papel fundamental pero se nos queman los papeles a la hora de entrenarlos bueno hemos desarrollado y Maxi ha desarrollado un desafío para que puedan hacerlo y eso es no existe o sea es valiosísimo de verdad es un laburazo de hormigas súper prolijo no disfrutenlo porque es hermoso yo voy a hacerlo gracias Vicky porque sí fueron muchos meses elaborándolo videos grabados en estudio para que ustedes puedan verlo y escucharlo en la mejor calidad van a recibir un libro todo esto gratuito entonces aprovechenlo ustedes y aprovechen para reenviarlo a quien quieran no tiene límite este desafío podemos ser cuatro mil cincuenta mil no hay un límite pero sí el desafío son cinco días y el que llegue el día cinco el que llegue el día cinco va a tener un premio un premio el que no abandona tiene premio el que no abandona el que llega el día cinco y envía su testimonio de lo que pudo observar en estos cinco días va a tener un premio que es medido en dinero no van a recibir dinero en efectivo pero va a ser valorado por un muy buen dinero entonces nada gracias bueno y por último para cerrar por más protagonistas y menos víctimas ¿sí? por más protagonistas que creen la historia para adelante que quieran crear y que sean responsables de que para poder cloblar cualquier cosa hay que hacerse cargo de lo que pasa y de lo que no pasa esto los va a hacer protagonistas un detalle May perdón May escribe que no se pudo entrar en el chat es cierto se llenó cuando pasaron los 256 primeros inscriptos pero ahora eso puede ya creamos un nuevo grupo que ya tiene más de 50 entren de nuevo al link entren de nuevo al link y los va a llevar al link dale un beso grande gracias adiós chau 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 Gracias.